Hola amigos de YouTube, les habla Kevstrak y en esta ocasión les vengo a dar un pequeño aviso Y bueno, pues esto es simplemente que hoy no podré subir el Top 10 de Halo Reach Haré todo lo posible por subirlo entre semana, espero poder subirlo el miércoles Pero bueno, nada más les aviso esto que por motivos de falta de tiempo y bueno, sí, más que nada eso No me dio tiempo para realizar el Top 10, pero bueno, espero que me comprendan, así que bye Oye Kevstrak, ¿por qué hoy no tuviste tiempo para hacer el Top 10? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!